Nuestra aventura de hoy nos lleva hasta el municipio de Comazawa, donde queremos mostrarle las increíbles opciones de realizar turismo para los amantes de las caminatas. Nos contactamos con Wyatt Tours para que nos llevara a un lugar donde solamente ellos saben llegar y es que sus guías son gente local que han crecido en estas tierras y conocen muy bien cada atractivo que este bello municipio posee. Iniciamos nuestra caminata para dirigirnos hacia la piedra errada. Y durante el trayecto nos encontramos con encantadores paisajes. Además de caminar entre estas verdes colinas que cada vez nos iban alejando del ruido de la ciudad. Luego de 6 kilómetros de caminata llegamos por fin a la famosa piedra errada. Y esto que usted observa son las herraduras que civilizaciones pasadas tallaron en esta enorme roca. Para que se logren apreciar mejor han sido repintadas con yeso. Estando en el lugar usted puede convivir con sus acompañantes, descansar y disfrutar de este lugar. A mi espalda se encuentra lo que es las herraduras de los partes de los que dejaron los indígenas, partes que a nosotros nos contaron nuestros padres, que a ellos les contaron sus papás, sus mamás, a todos también los padres de ellos, de que aquí hacían pacto los señores que fueron hacendados, fueron preparados para tener los terratenientes de estos lugares. Muchas vistas muy hermosas, es como se encuentran árboles antiguos que vienen desde los tiempos pasados, que no sé si tienen más de 500 años. Y son muy hermosos las montañas, también pasamos por parte de ganadería, que ahí se encuentra ganado, se encuentran muchas cosas que ver en esta comunidad. Y correcto, nosotros estamos a la disposición también de poderles acompañar, para poder que solamente les hagan una llamada hacia los que estamos ubicados acá para poder conducirlos a este lugar. Al otro lado de donde estamos ubicados es El Peñón, el cantón se llama El Peñón, en ese lugar se encuentra un río que tiene agua caliente, un agua bien sálido para poder refrescar, si le da mucho frío, ahí se puede refrescarlo, ¿verdad? Otra gran opción para visitar en Conazagua es El Peñón, uno de los atractivos más reconocidos del lugar, y al que Wyatt Tours también puede guiarle. Desde acá tendrá una panorámica 360, y depende la hora que suba, se encontrará con diferentes climas y tonalidades. Bueno, uno de los tours que nosotros realizamos pues al Peñón de Conazagua, en la cual nosotros hacemos camping, en el cual nosotros también hacemos caminatas dentro de Conazagua, aparte de eso, nosotros tenemos tours al Puerto El Triunfo, podemos hacer la ruta de las flores, la ruta de los naranjos, y tenemos variedad en la cual nosotros trabajamos con emprendedores, y pues esa es nuestra rama. En el 2012, en la cual nació Con Caminatas Extremas, Con Caminatas Extremas en la que vamos a vivir dentro de unos momentos, y pues tenemos también tours internacionales, como nacionales, y podemos también, totalmente la experiencia que nosotros llevamos es familiar. Nosotros hacemos el ambiente para que cada uno se acople, verdad, y pues pueda gozar el transcurso del viaje. Bueno, se pueden contactar por la FEIP, que es Wyatt Tours, o al contacto 7224-500, en la cual se pueden darnos cualidades que ellos necesitan, verdad, disfrutar la experiencia que necesitan realizar, verdad, en la cual nosotros como tour operadora, nosotros le creamos tres tours, en los tres tours que ellos pueden escoger el que más te sea, el que más les llame la atención, verdad, y pues la tour operadora Wyatt Tours invita a turistas nacionales como internacionales a vivir una experiencia familiar, en la cual podrás conocer todos los rincones de nuestro país, y más que todo, pues como familia. Y ya estando dentro del municipio, es muy agradable recorrer las calles del pueblo y conocer los emprendimientos que muchas personas poseen. Uno de ellos es el taller de flores, donde encontramos toda esta belleza. Hermosos cuadros, tarjetitas, separadores, cajitas y otras bonitas opciones para que pueda apreciar y llevarse este bonito talento hacia su casa. El negocio se llama Artesanía Comasagua, trabajamos con flores, hojas, cortezas, todo lo que es natural, trabajamos cuadros, tarjetas, separadores, cajas de regalos, realizamos diseños para toda clase de eventos, con diseños especiales si así lo quieren. Participamos en Facebook, en diferentes partes de San Salvador, Santa Tecla, entregamos también en centros comerciales, tenemos una tienda en Comasagua que nos pueden visitar. Recolectamos las flores a los alrededores del municipio, se recolectan dependiendo de la temporada del año, es por época. La recolectamos, la cortamos, la metemos en un libro, la ponemos a secar. De ahí se cogen las flores, se trabaja el diseño que se va a hacer y de ahí se empiezan a pegar las flores, las hojas, para crear un diseño para poderlo exhibir. Los invito a que visiten Comasagua, que vengan a visitar y que miren nuestros productos, tenemos variedad de productos, nos pueden visitar en la tienda, para cualquier cosa. Tenemos una página en Facebook que se llama Artesanía Comasagua y igualmente en Instagram como Artesanía Comasagua. Comasagua está muy cerca de la capital, y si usted quiere disfrutar de una aventura como esta, no dude en contactar a nuestros amigos de Guayat Tours, para poder disfrutar de nuestro país. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados.